No sé cómo decirte que me perdones de nuevo Te prometo que ha sido la última vez Detrás de tus silencios estaba mi voz Animándote, calmándote, dándote valor Y tú me lo pagabas, jugando por allí A conquistador, a sedidor, sin pensar en mí Y por eso, te confieso Que este amanecer me desperté con otra sensación Se me ha olvidado perdonar Y no me veo nada mal El aire libre vuelve a ser un placer Se me ha olvidado perdonar Y no lo puedo lamentar He terminado de vivir para ti Es que ya no me quieres ni un poco Es que ya no te importo nada Perdóname, en nombre de lo que fuimos O en nombre de lo que aún no podemos ser Me has contado tantos cuentos Me has contado tantos cuentos Que ya nunca más Te podré creer Ni podrás tener Mi complicidad Me pides lo imposible En nombre de un amor Que has matado Que has matado tú Nadie más que tú Y no siento yo Se me ha olvidado perdonar Y no me veo nada mal El aire libre vuelve a ser un placer Se me ha olvidado perdonar Se me ha olvidado perdonar Y no lo puedo lamentar He terminado de vivir Para ti Se me ha olvidado perdonar Y no me veo nada mal Que el aire libre vuelve a ser un placer Se me ha olvidado perdonar Y no lo puedo lamentar He terminado de vivir Para ti